Planeta Paulina Planeta Paulina. 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 Que se resone la fuerza de mi mundo es cara como el que está Soy tu tierra, mi sol, que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Soy tu tierra, mi sol, que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, traigo otra manera Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, traigo otra manera Soy tu tierra, mi sol, que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Soy la miel y la sal, vivo con intensidad, traigo otra manera Soy tu tierra, mi sol, que refleja tu verdad Conoces mi mundo, de pieza a cabeza Te sabes mis gustos y que me interesa el punto cardinal De mi eje sentimental Las vueltas por mi alma, me guía tu estrella, nada se te escapa Al cuidar mi planeta como nadie, mi primer habitante El cielo se mueve, el cielo, cuando cerca de mi tú no puedes estar Se gritan mis días y el sol de mi oriente no despierta más Tus ojos en mi mar, tus ojos en mi mar, calientan mi horizonte y me hacen sentir Conflita para más Por siempre tuya desde la raíz Tus ojos en mi mar, calientan mi horizonte y me hacen sentir Completa para más Por siempre tuya desde la raíz ¡Gracias! 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 Una fuerza absoluta en el paraíso, tú eres mi fruta preferida, aunque a veces prohibida. El cielo se nubla cuando cerca de mí tú no puedes estar. Se quitan mis días y el sol de mi oriente no despierta más. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar, por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar, por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar, por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar calientan mi horizonte y me hacen sentir completa para amar, por siempre tuya desde la raíz. Tus ojos en mi mar. Gracias por ver el video.